Colores Yo, let go Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella ¿Qué problema es culpa de ella? De ella, de ella, de ella Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh yeah ¿Qué problema es culpa de ella? Oh yeah Yo perdí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh yeah ¿Qué problema es culpa de ella? De ella, de ella, de ella Yo perdí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global La, 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 estoy riando Chupadme Let go, let go Do you ever wonder No